El mambo está cien por ciento La rumba no es de Sarmiento Es de esta cuba sin par Pero el mambo como el viento Se ha hecho ya universal Y ahora vamos a enseñar Cómo se toca en el mundo El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mambo no es de Facundo El mambo es universal Señores esto no es cuento Esto es la pura verdad El mambo está cien por ciento La rumba no es de Sarmiento Es de esta cuba sin par Pero el mambo como el viento Se ha hecho ya universal Y ahora vamos a enseñar Cómo se toca en el mundo El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mambo no es de Facundo El mambo es universal El mexicano lo siente así Cómo Así, así El borincano lo siente así Cómo Así, así El gringo claro lo siente así Cómo Así, así El cubano lo siente así Cómo Así, así El haitiano lo siente así Cómo Así, así Cómo Así, así